Autoridades del Ejército de Nicaragua continúan ejecutando el plan de cosecha cafetalera en zonas de Madrid y Ginoteca. Hasta el momento no se reporta ningún incidente. Nosotros nos sentimos alegres que ustedes anden aquí apoyándolos, cuidándolos aquí donde andamos, porque nosotros aquí andamos en un monte trabajando y así mirando la presencia del Ejército. Estamos bien seguros, que estamos cuidados. La presencia del Ejército ha sido magnífica, no solamente ahorita en la temporada, sino que fue una presencia de todo el año. Y eso nos llena de orgullo en primer lugar, porque el productor se siente muy respaldado con el Ejército. Trabajamos con confianza, ¿verdad? Vivimos con confianza en nuestra comunidad. Podemos trabajar tranquilos, con libertad, organizadamente entre nosotros y el Ejército. Agradecido completamente con el apoyo de ellos. Hemos tenido presencia en nuestro Ejército Nacional, donde nos acompañan continuamente en los pagos que hacemos quincenales a los cortadores, a nuestros compañeros que nos vienen a acompañar a recolectar la cosecha. Con la seguridad que tenemos del Ejército, que yo creo que ninguno de los países centroamericanos la tiene, lo sentimos satisfecho. El plan de seguridad arrancó en octubre de 2021 e involucra a más de 2.000 efectivos militares distribuidos en varias zonas productivas a nivel nacional. Y siempre demandamos la presencia del Ejército en la zona para tener la seguridad ahí y poder sacar la cosecha y ahuyentar la delincuencia. Pues gracias a Dios no hemos tenido ningún percance. Bien verificado. Está muy bien el que anda el Ejército aquí. Si por cualquier cosa andamos cuidando, andamos a la destra sin esta, porque no andamos con miedo, porque el Ejército está cerca. Me siento bien, bien protegido, digamos, porque no es lo mismo pasar, por medio de una patrulla que lo está reguardando a uno y a la patria, digamos, porque no solo a mí, a donde vayamos, estamos protegidos. Y una seguridad para el país, para todos, para los patrones, porque usted sabe que el patrón depende de nosotros y nosotros del patrón. Me parece muy bien, muy bueno, verdad, el arduo trabajo que hace el Ejército, esto, verdad, aquí por las fincas, por las haciendas aquí, lo sentimos protegidos para que... Marcos Medina, Noticias 12.